En un vestido es malo conmigo Pero en el que mi alma está muerto ahora Que sigo en un es más peligroso ahora Que me grabas en cabaret Vamos a poner en cabaret Nos ponemos en cabaret Nos ponemos en cabaret Nos ponemos en cabaret En la civilización La luchadora No quiero que me llame 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 Guar trong la luna de navarre Me llame Me llame Me llame ¿Qué es lo que me ha visto en el bosque? ¿Qué es lo que me ha visto en el bosque? ¿Qué es lo que me ha visto en el bosque? ¿Qué es lo que me ha visto en el bosque? ¿Qué es lo que me ha visto en el bosque? ¿Qué es lo que me ha visto en el bosque? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se ha hecho así, o que no? ¡Élas, pérdanos, pános, más, tan trófos, y yo, en su mamí, y en timón Ahora, ahora, κοιμά me en su paredes, mi espiritualidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!